Y banda caballo blanco Queremos mandar saludos especiales para Sonido Junio Directamente desde la Colonia, 20 de noviembre Bienvenido A continuación te vamos a presentar De la música nueva de Colombia Ahora sí que este es un tema nuevo de mi canalito El Ande Boy Escucha, te va a gustar Esta es la cumbia rela Bien, esto es lo nuevo de la música colombiana Cumbia rela Viva la colombia ¡Gracias! 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 hola Y en la cabina, el chiva mayor, la voz de Percivaluce. Amoniza el tema, produce especialidad, sonido, impulsión de Scorcia, que hace por el apoyo. Amoniza y se va. Amoniza el tema, produce especialidad, sonido, impulsión de Scorcia, que hace por el apoyo.